Este es el preciso momento en que un funcionario de salud es intervenido aparentemente recibiendo una coima para disminuir la deuda que tenía de dos pacientes de diálisis en Viura. En un operativo organizado por la Fiscalía Anticorrupción, se capturó a Jorge Vilela, jefe de finanzas del hospital Jorge Reati y Delgado, a quien poco le habría importado jugar con la salud de las demás personas. Ante las evidencias, el sujeto no puso resistencia, en su poder se halló los 450 soles que minutos antes había recibido. Según Elías López, familiar de los dos pacientes, el funcionario le solicitó 100 soles por cada mil soles de deuda. En un principio, él me pide 100 soles por cada mil soles para un tema de poderle darle a la gente y se rebaje la deuda que se tiene con la Seguridad Social. ¿Cuánto es la deuda? La primera deuda que responde a nombre de José Wilson López es de 6.213 soles. Y la segunda deuda que es a mi señora madre, Margarita López de López, es de 1.118 soles, en la cual este señor por cada mil soles me estaba pidiendo 100 soles. Además, el hermano de los pacientes indicó que si no colaboraba bloquearía la atención médica de su hermano, así como bloqueó la atención de su madre, quien sufre una enfermedad terminal. Ante esta propuesta, el hombre decidió denunciar el hecho ante la octava Fiscalía Anticorrupción de Lima, pero luego el caso fue derivado a Piura. Elías López se mostró mortificado por este caso que puso en riesgo la vida de sus seres queridos. El detenido fue trasladado a la Divingrid de Piura para las investigaciones correspondientes.